El primer paciente por posible caso de coronavirus COVID-19 fue trasladado al Centro Citibanamex, el cual fue habilitado como hospital ante la crisis sanitaria. La Secretaría de Salud indicó que el paciente fue puesto en la unidad temporal del Centro Citibanamex para recibir tratamiento tras ser trasladado del Instituto Nacional de Nutrición. El paciente será atendido por médicos y enfermeras que fueron contratados por el gobierno de la Ciudad de México para enfrentar la pandemia del coronavirus. La primera fase de la unidad temporal COVID-19 implementada en el Centro Citibanamex entró en funcionamiento el 27 de abril, para lo cual cuenta con 234 camas de atención general y 8 de terapia intermedia para enfermeros de coronavirus en recuperación. Con una inversión de 700 millones de pesos aportados por 16 empresas y organizaciones, el centro hospitalario pretende disponer de un total de 854 camas de hospitalización y 36 de terapia intermedia.